Pero entonces, ¿tú lees te veos o no lees te veos? Leo un poco te veo, la verdad. Leo más libros de narrativa que te veo, tío. Por quitarme de lo mismo, tío. Porque cuando te llevas aquí la mañana o lo que sea... Ahí vas la mañana. O sea, he trabajado toda la mañana. Yo no quiero hablar de Andalucía y los tópicos, pero... ¡Oh, es que he trabajado toda la mañana! No, a lo mejor es que saco el trabajo en la mañana y lo he tirado todo el día. La profesionalidad, ¿eh? Porque tú trabajas todo lo que se puede trabajar. Yo suelo trabajar solamente por la mañana. Sí, puedo. Solamente por la mañana. Claro, pero es que además tú solías tener un trabajo de verdad... Bueno, has tenido un montón de trabajos diferentes. Ahora nos meteremos en ello. Pero tú solías tener un trabajo de verdad. Entonces estás acostumbrado a levantarte cuando las gallinas. Claro, porque yo... Bueno, sí, claro. En efecto, tenía el trabajo ese, como tú dices. Y demás, pero... Pero dibujabas en el trabajo que me lo has dicho. Claro. Sobre todo es el... Cuando estaba haciendo los dos trabajos a la vez que me tenía que levantar muy temprano para poder llevar las dos cosas a la vez. Y ya me he hecho más o menos al mismo horario. Todos los días me levanto a las cinco. Por eso... Ah, entonces es normal. Claro, por eso hago todo el trabajo por la mañana. A las cinco. Si te levantas a las cinco, ¿sabes qué haces? Tú te levantas a las cinco, entras a Twitter, le das así a la fubeca, y entra un pensar en el otro. Podrías compartir cinti y no... Y lo notarías. No tendríamos que comprar dos... Si viviéramos en la misma ciudad, podríamos compartir estudio, no nos veríamos nunca. Lo que ahorraríamos en mantenimiento de equipos. Pues de las cinco de la madrugada hasta la hora de desayunar, que es lo que voy a desayunar a las nueve y media, a las diez, joder, me cunde, pero una barbaridad. A ver, técnicamente eso es trabajar por la noche. Sí, es verdad. Es turno de noche. Bueno, no, el turno de noche acaba a las seis. Bueno, el de abajo mío estará contento, ¿sabes? El arrastrar la sillita, el que se me cae el lápiz, ¿sabes? Sí, que está súper feliz, ¿sabes? El pío ha dormido. ¿No os pasa esto cuando... Bueno, tú no sé si tú eres más de trabajar de madrugada, pero yo... Sí que ha habido muchas veces que te acuestas tardísimo, allá a las cinco de la mañana y tal, y entonces miras por la ventana y ves que hay luz encendida en casa de alguien que dices, pero este idiota, ¿qué están haciendo? A mí no me pasa. Mira. No te lo voy a enseñar, ¿no? Pero si miras desde mi ventana, lo que se ve es el páramo, ¿sabes? Como el hombre loco americano en Londres, es el páramo. A un lado no hay edificio ni nada, es todo campo. Y al otro lado es tartanatorio, así que tampoco voy a la ventana. Bueno, es una peli de miedo, tío. Una vista al otro bar, digo, al otro bar, el tartanatorio. Qué bien traído, qué bien traído. Con esto empezamos. Hola, dibujantes. Hoy compartimos espacio con el ínclito, el irrepetible. David Lafuente, hola, David Lafuente. Hola, David López, ¿cómo estás? Y nos ha venido un señor de Sevilla. No sé. Frank Alán. Hola, Frank, ¿qué pasa, tío? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estamos? Oye, estabas diciendo en el teaser que hemos hecho aquí antes que tú leías más narrativa porque como para despejar un poco la cabeza después de estar todo el día haciendo cómics. Pero tú me confesaste que no habías leído Dune. Ni lo había leído ni lo he leído. ¡Cómo te atreves! Es que veréis, dibujantes, es que últimamente está Lafu fangerleando a tope. O sea, está de... Hoy, vamos... Ha salido Last of Us. Vamos a hacer dibujitos de Last of Us. Oye, que es que hay un tío que está dibujando Dune. Vamos a hablar con él. A ver qué nos cuenta. Ha tocado el Dune de verdad. Tío, para que no quiten la exclusiva. Eso es para poder... ¿Sabes? Cuando me digan no, es que es muy negativo y tal. Ya tengo dos links que mandarles. Que te ves, me gustan cosas. Me gustan las cosas. Miré el tuit de Lafu que ponía ¿Te viene a hablar de Dune? Y digo, la puta, que esto no está anunciado, ¿sabes? Digo, ya se ha llevado, ¿sabes? No, no, no. Fue el día que lo anunciaron. Pero claro, no habían salido todavía páginas tuyas. Porque estás compartiendo... Bueno, vamos a explicarlo bien. Estás haciendo una precuela de Dune. Se llama Dinastía de Harkonnen o La Casa de Harkonnen. Y compartes dibujo con otro dibujante que hace como... ¿Son tres números y luego ya coges la serie tú? Él hace cuatro números. Yo hago otros cuatro. Y creo que él hace los cuatro siguientes a míos. Creo. Porque a mí, cuando me enviaron la propuesta, me propusieron ocho números. Los ocho números. Pero yo no podía porque estaba todavía con Dark Horse haciendo otra obra. Y le dije que vale, que yo aceptaba, pero que solamente podía los cuatro. Y yo supongo que se lo habrán ofrecido a él esos ocho. Ya, ya entiendo. O sea, ¿y era para que tú empezaras la serie directamente? ¿O fue como en todo momento ibas a hacer el segundo arco y tal? O sea, ¿cómo es esto? Un calendario complicado. Bueno, a mí me ofrecieron... Como te he dicho, si hubiera aceptado esos ocho, sí lo hubiera empezado. Claro. Hubiera... Tendría que haber empezado mucho antes. Yo la he empezado ya después, a los tres meses así, de haberla empezado el otro. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te estás encontrando con la serie? Hostia, pues mira, a mí la ciencia ficción me caga totalmente. Pero no que no me guste, sino que el dibujarla. Porque creo que no... Que se me da mal y lo sufro bastante. O creía que lo sufría, pero... Contrariamente a lo que creía, me lo estoy pasando muy bien. Me lo estoy pasando peor con el tema de documentación. Y todo eso, como ya te dije, yo no tengo ni idea. Y eso sí lo estoy pasando peor. Y el tema de... De la composición de páginas y eso también estoy pasando mal porque ya lo estuvimos hablando que tú habías leído lo anterior y había muchas viñetas, ¿verdad? Por páginas, mucha conversación. Y eso sí me está costando. Pero lo que es dibujarlo y demás, me lo estoy pasando muy bien. Ya que me echo más o menos con los personajes y demás, lo estoy disfrutando tela. Claro, es que es una precuela y no está basado en las pelis. Ni nada. está basado... Creo que te lo pregunté, pero no me acuerdo de lo que me dijiste. ¿Está basado en los diseños que hizo Raúl Alén para la adaptación de la primera novela? De hecho, sí. A mí me pasaron los diseños de él y los otros libros que se habían hecho antes. Pero sobre todo están los diseños de personajes de él. Lo que pasa es que creo es que esto se ha pasado un poquito así... Se lo han pasado por ahí, me parece, porque yo... Lo que noto es que en cada... en cada... volumen, no de los de Raúl, sino de los que se hicieron después, cambian los uniformes y esto. Cada uno lo hace así a su manera y eso sí me tiene también un poquito... un poquito liado, ¿sabes? Pero realmente a mí me enviaron los diseños de Raúl. De hecho, hablé con él para que me pasara todo lo que tenía y demás. Raúl, si me estás viendo, pásamelo. Qué guay. Le dejamos... Oye, Raúl, ya que estás, nos pasaron a nosotros también. Y así lo vemos. Pásame el canal. Es que... Había varios spin-offs miniseries. Por ejemplo, sé que había uno de las aguas de Canly y... Casa Traders, ¿no? Casa Traders también, sí. Y claro, son... Claro, como es un universo tan grande y todo esto, debe de ser como parte que, basado en lo de Raúl, pero tampoco le van a pedir a él para hacer el cómic, haz estos diseños que no salen en tu cómic, pero para que tenga todo el... Sí, claro, ahí sí lo entiendo, pero sí, los que sí hizo Raúl tampoco veo yo que se hayan respetado mucho en las otras series. A lo mejor son anteriores a la novela gráfica, ¿eh? Tampoco lo sé, ¿vale? Porque esto... Es verdad, es que estaba acreditada una artista inglesa que había hecho... Joder, es que tengo prints suyas. No me acuerdo del nombre ahora mismo. que había hecho diseños por su cuenta para su Patreon y fue como que la reclutaron. Vale, perdón, David, pregúntame mientras yo voy a buscar. Bueno, has mencionado el Patreon, pues, muchas gracias, patrones y superpatrones de streaming de dibujantes que nos dais vuestra alegría y vuestro dinerito cada mes y hacéis que, mira, nos dé más palo lo de decir esta semana no grabamos. No, hay que grabar todas las semanas para daros el contenido por el que nos pagáis. Esto es lo típico de no me apetece, vosotros pagáis por compromiso, pues al final se acaba haciendo y estamos haciendo una cosa muy bonita. Mira, peor es la Sagrada Familia, ¿sabes? Que todavía no la han terminado y llevan más de 100 años. Gracias. Y después tenemos la fama nosotros, la nuestra está terminada. Y además, tienes una freidora de aire, que esto ya lo estuvimos hablando. ¿La sigues usando? ¿Me estás preguntando si tengo una freidora de aire? Sé que la tienes porque te lo pregunté y me dijiste que estabas contento. ¿Sigues usándola un año después? Hostia, yo me diría que esto era de TVO. Mientras buscas la fullo suyo, tú la sigues usando. Ahí es cuando descubrimos que en realidad no habías visto ningún programa de streaming de dibujantes. No, 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 no. Además, ustedes sabéis que sí. Que sí que la tengo, además de las mejores compras que... Pero digo, ¿la sigues usando? Sí. Bueno, la hago hasta para la tostada. ¿Cómo? Hasta para la tostada. Hostia, ¿qué dices? Digo, digo. ¿Y cuánto te tarda en hacer una tostada? Tres minutos. Claro, lo haces ahí y te lo tuestas, tío. Es como si fuera un horno. Y además ni ensucia ni nada. Joder, y mi hija está súper contenta. Todo el día quiere patatas fritas. Venga patatas, venga patatas. Y yo allí súper contento. Venga, quiere patatas, venga. Toma patatas, pues te va a poner apartado. Esto... ¿Por qué va a estar en la línea? Está en la línea. No, pero muy contento. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Porque te la compras y no la usas? No, pues porque me lo estoy planteando, pero yo siempre estoy con lo de... Esto es lo típico que me compro y luego no uso. Pero si me dices que un año después la sigues usando a tope, pues digo, pues igual sí. Tío, la utilizo y mucho. Yo me compré la Xiaomi esta, que viene hasta con los programas y demás, pues si quiere hacer pescado, quiere hacer... Lo que... Lo que tú veas. Y además tú lo puedes poner por el móvil si está... Bueno, te avisa por el móvil si está cagando, si está lo que sea. Está muy bien, la puedes programar para que la comida te la termine a tal hora. Hostia, eso está guay. Muy bien. Te la recomiendo, tío. Te la recomiendo. Sí, ya me la recomendaste la última vez que nos vimos, pero yo dije, voy a volver a preguntar, porque hay gente, hay cosas que las compras estás durante una temporada súper empinchado y luego como que dejaste de usarlo. Sí, es verdad, no, pero en este caso sí la estoy utilizando mucho porque es que es muy cómoda. Como se friega tan fácil y demás, a mí me da mucho hueco, la verdad. ya te digo, ya está la tostada me hago ahí. Qué bien. La arrocera también la estoy sacando partido. Bueno, por cierto, Alex J. Brady, la arrocera. Por cierto, el nombre era Alex J. Brady, que es quien ha hecho parte de los diseños de la novela gráfica de Dune. O sea, está acreditada como diseñadora en la novela de Raúl. Así que no sé exactamente cómo se... Igual simplemente porque ya había hecho diseños por su cuenta y riesgo. Igual simplemente lo que hicieron fue licenciarlo o decirle vamos a usarlo si no te denunciamos. Yo tengo diseños de Raúl y demás, sobre todo de los personajes, pero después sí tengo localizaciones y demás que están como hechos como en 3D y demás. Sí, que los ornitópteros son como un halcón y tal y cual. Sí, 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 eso también lo tengo. Lo que pasa es que no tienen el nombre de nadie. ¿Te pasa en el 3D? Toma. Lo pedí, lo pedí, pero me dijeron que solamente tenía eso. Que los tenía Raúl Allén y que... No, no, que solamente tenían las fotos que me habían mandado porque, joder, a mí me solucionaría la vida tener los 3D de las naves y demás. Pero, qué va, me decían que eso era lo que tenían. ¿Y cómo se llama la chica? Alex J. Brady. Alex J. Brady, pásame el 3D. Hombre, no nos ve, escríbele, escríbele. Hola, Alex J. Brady, verás. Oye, tú vives en Sevilla, ¿no? Yo, sí, en un pueblo cercano a Sevilla. Hombre, en un pueblo pequeño, ¿no? Porque tiene tanatorio. Cercano, cercano. Bueno, ¿Cercano cuánto rato? De aquí a Sevilla tiene un cuarto de hora. Coche, tú tienes coche, ¿no? Sí, soy de las raras que conduce. No, antes de dibujarte, tú tenías otro trabajo. Sí. Y entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Yo sin coche no sé lo que haría, la verdad. Pero viviendo en un pueblo es lo normal. ¿Cualquier día la fus se saca carne? Sí, estoy pensando, solo llevo diez años pensándolo. ¿En serio estás pensando sacarte carne? ¿Por qué no? Tengo tiempo, no estoy dibujando cómics, así que... Ah, míralo, míralo. Se te ha puesto hasta mejor humor desde que has dejado de dibujar cómics. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué te gusta más? Hombre, dibujar cómics. Pero lo que... Estaba haciendo chistes sobre esto el otro día. O sea, dibujar es maravilloso. El problema son los contratos, el problema es la gente de la industria, los editores, los guiristas. Quiero decir, dibujar cómics no hay nada mejor. Son mejor que las películas, mejor que la literatura, mejor que todo. El problema es todo lo que tienes que aguantar para poder hacerlos. No sé si visteis un documental sobre los Chicago Bulls. Bueno, era sobre Michael Jordan, que se llamaba The Last Dance, está en Netflix. Hay un momento que entrevistan a... Ay, joder, a Dennis Rodman. Y dice, yo he jugado a baloncesto gratis. O sea, a mí el dinero que me pagan entiendo que es por aguantar esta mierda de la fama. Y a Dennis Rodman a tope con él, ¿eh? A tope, sí señor. Yo recuerdo cuando no conocía a Laflo y aquí en el streaming, ¿no? Y él se quejaba, ¿no? De los editores y todo eso. Y yo, joder, es pesimista el tío. Y ahora se ha empezado a trabajar y dices, no, era optimista. Claro, y cuando empecé yo a meter mano aquí, digo, caco en la puta, tío, ¿dónde hay que hacerle el monumento a este chaval? Es un poco raro, ¿no? Porque como la mayor parte de los problemas que siempre estamos comentando como dibujantes son, no son extremadamente difíciles de solucionar, no son que estés pidiendo, mira, no puedo trabajar si no tengo un Ferrari a la puerta, si no me vienen a buscar unos cuantos matones que sean mi seguridad para poder ir a las sesiones de firmas y no dibujo si no me pagan 100.000 dólares por página. Es como, no, es todo bastante más sencillo, es como que te entreguen el trabajo cuando te dicen que te van a dar el guión, que te paguen a tiempo, que no te hagan repetir cosas y no te pagan. Y de esa índole, ¿no? O sea, y no pueden. A mí no me molesta que me manden a repetir algo. Bueno, sí me molesta, pero lo que me molesta es que me lo manden a repetir cuando han pasado dos meses. Ahí está. Eso sí, yo he hecho páginas, ¿no? Diez páginas y yo voy, tengo la costumbre de cuando acaba el día les mando la página una a una para que no haya, para que tenga el tío o la tía vamos el tiempo para verla y corregirla y decirme los fallos que hay. Pasan 10, 15 días al 17 te dice, oye, en la página primera que me mandaste el diseño de tal persona no es este, ¿sabes? Hago la puta. Ahora tienes que cambiarlo durante esas 15 páginas que ha hecho antes lo que sea, ¿no? La corrección. Tío, te estoy enviando esto cada día para que tú lo mires, tío. a mí no me venga con excusa de que tienes mucho trabajo, tío. Tú lo que tienes que hacer es ver páginas. Sí, claro, una cosa relativamente pequeña como no revisar una página tiene un efecto dominó en el resto y de repente te tienes que pasar uno o dos días trabajando gratis por el error de otra persona. Es como, estás pagando las consecuencias de su falta de profesionalidad. Y no puedes realmente hacer nada, ¿sabes? Quiero decir, lo único que puedes hacer es no volver a trabajar para ellos, pero la relación está completamente descompensada, no tienes ningún poder. Si, por ejemplo, te niegas y dices lo siento, yo no voy a trabajar gratis este fin de semana porque tú no hayas hecho tu trabajo, puede ser que acepten el órdago o puede ser que te dejen sin pagar las páginas o le piden a otra persona que las corrija que encima, claro, eso es un problema porque estás cargando de responsabilidad a otro, pues el colorista, puede ser el tintador o algo así, entonces, no sé. En ese caso, el error no es tuyo, si no me vas a pagar por un error que es tuyo, pues... Sí, pero, a ver, también está relacionado con un poco de preocuparte por el trabajo que va a salir porque si no lo haces tú, quien lo vaya a hacer, sinceramente, lo va a hacer peor. Ahí, Lafu, yo creía que tú ya habías superado esto, preocuparte por el trabajo que va a salir. Ya sabes cómo va a salir el trabajo, lo hagas bien o mal, entonces, ¿para qué preocuparte? Y luego soy el nihilista yo. Exacto, es que en el fondo eres un optimista y eres un enamorado de tu trabajo y de estas cosas que hacemos, o sea, tú eres así, eres así. A ver, si no me importara, no me enfadaría. Pero bueno, estábamos hablando de Frank, estabas haciendo Rody, ¿era Rody la que estabas haciendo y por eso no pudiste coger tú una desde el principio? Exactamente, estaba todavía con esa y además creo que quedaban dos números y pico y que va, no pude, pero me hubiera gustado cogerlo desde el principio. Bueno, cuéntanos un poco de esta serie, ¿qué demonios es? Pues esta serie... ¿Qué demonios? Seguro que tiene demonios, ya verás. Y esto no da punta de Asimiló. Sí, sí, eso ya te lo comenté, que a mí todo lo que haya demonios me lo endosa. Pues este es muy parecido al que es aquello de Luke y David, va de la misma más. es una comedia así de terror también con demonios y demás. Esto lo hice para Dark Horse y lo hice con Tim Silly y ya hace ya un par de veces por ahí que lo terminé. en abril creo que el Salón del Comité de Barcelona ¿no? ¿En abril o...? Último fin de semana de marzo primero de abril. Ahí se va a presentar la obra. ¿Sabéis que se presenta también en el Salón del Comité de Barcelona? Una exposición, que me van a hacer una exposición en el Salón de Barcelona, muy bonita. ¿Ah, sí? Sí, muy grande, preciosa, estupenda. ¿Me creía que ibas a meter basa con tu TVO? No, luego. Joder, pues lo tenía de huevo, tío. Este es el... No, pues es que quería decirlo al principio, pero ya lo digo luego. Una exposición allí. A mí me hicieron allí del Goya. ¡Tú mal! ¡Qué guay, tío! Hostia, es verdad que... Goya, Goya digamos que es lo primero que haces así que te da a conocer en España, ¿no? O con lo que te conozco yo. Sí, sí. Lo primero que hice realmente fue un cómic digital, pero eso no tuvo repercusión ninguna. El cómic digital no lo lee nadie, ni aunque estén para el sindicato pagando lo que tú quieras. ¿Qué cómic era este? Porque es la primera noticia que tengo. Esto era un TVO sobre historias cortas sobre el Little Nemo. Anda. Vale. Era así, pero bueno, era... No era profesional del todo, ¿no? Era alumno y demás. Yo no había hecho nunca nada, tampoco... Porque eso me sorprendió. O sea, tú eres de esta gente que todos sus cómics los ha cobrado, mejor o peor. O sea, tú antes de ponerte a publicar de profesional no tienes una etapa fancinera. No es del todo así, realmente, ¿no? Pues el... Hace tiempo, hace ya 15 años por lo menos, estuve haciendo un... No era un cómic, ¿no? Era una historia ilustrada sobre los principios del... Estaba haciendo sobre los principios del mundo depende de la cultura, ¿no? La cultura japonesa y demás, ¿no? Y yo estaba así... Yo estaba haciendo... No, hice la mitología nordica. Y eso eran ilustraciones en formato a 3, vamos, sin sinti, ¿no? A pelo. El primer trabajo que hice profesional, cuando tenía 18 años, hice unas cuantas... Tres ilustraciones o así para... Era una propuesta de... ¿Cómo se dice? Para una campaña de publicidad en un estudio diseñográfico de Gijón. Y se quedaron con los originales, pero no se quedaron con ellos por ninguna malicia ni nada de esto. Era pura incompetencia de vagancia. Era pensando, bueno, es que si lo necesitamos después y tenemos que buscar el archivo, igual podemos quedarnos con esto. Y luego, una vez que fui allí dos o tres meses después, porque tardaron en pagarme la de Dios, vi que los tenían simplemente en un... ¿Archivado? Sí, en una carpeta por ahí perdida. O sea, estoy seguro de que es el tipo de material que cuando cierro en la oficina un día porque tienen que mudarse a otra, lo tiran. ¿Sabes? ¿Para qué? Entonces, ese es el tipo de gente con la que al final estamos trabajando. Es el mismo problema. Son problemas parecidos a los del calendario con editores y demás. Es una persona que no tiene ningún tipo de interés en el trabajo que está haciendo. Aquí también, aquí también, que no era... Bueno, estuve trabajando como ilustrador, pero sobre todo trabajaba haciendo las miniaturas de juego de rol, ¿no? No las miniaturas, no las miniaturas originales, ¿no? La tirada de miniaturas, ¿no? En el horno. Anda. Ya se acababa. ¿Pero de plástico o de plomo? De plomo. Pero de plomo. Y me llevé allí trabajando un tiempo y esta persona era... Yo no tenía nada que ver, no tuve nada que ver. Él, el que sacó el famoso crowdfunding este de Hiro Cue que tangó a tantos años. ¡Hostia! Nos lo contaba Joan en qué consistía. Pues, pues esta persona era mi jefe. ¿Qué dices? Sí. Y una, y un día, bueno, me fui, me fui para no volver pero sin avisar ni nada. Cuando supe que estaba intentando quedarse con el dinero de... El mío, ¿no? De todos, ¿no? Pero el que me doliara era el mío. Digo, cogí mi dinero, me fui de vacaciones y la vacación más larga de la historia. Jamás volví ni explicaciones ni nada. Muy bien, muy bien. A ver si me gusta. Y no te llamo. Y tampoco te llamo. Desde primera, ahora se veía cómo era ese tío de sinvergüenza, ¿sabes? Además que tiene nombre de ladrón, ¿sabes? Es Dioni, tiene nombre de ladrón. Eso está bien. Oye, tienes nombre de ladrón. ¿Se lo puedes decir a alguien que no le estás acusando de ladrón? No, pero lo tiene. Todos conocemos a famoso Dioni, lo siento. Sí, un ojo para allá. Bueno, volvemos a lo de Dune. No, estamos hablando de Rowdy. Bueno, de Rowdy, pero es que yo no sé quién está publicando Dune y estabais hablando y decía, ¿quién saca esto? Boom Studios. Boom, vale. Y entonces Rowdy. Rowdy era Dark Horse. Dark Horse, sí. y como te he dicho, con Tim Silly, no sé si lo cono... Sí, el de Hack Slash. Y la verdad que muy bien, muy gusto trabajando con él y demás. Es que no quiero soltar mucho tema para no spoilear. Sí. Hay mucho heavy, mucho demonio, cachondeo también. Me lo he pasado muy bien. No habías trabajado con él en Aftershock, ¿no? Con Aftershock fue cool and boom, boom. En Aftershock fue con cool and boom, sí. Vale, vale. ¿Y qué fue esto? ¿Eh? ¿Qué fue esto? Cuenta. Lo de Aftershock. Bueno, ahí se pusieron en contacto conmigo. Yo no... Ahí no conocía yo ni a cool and boom ni a nadie. Después de hacer Goya, un buen día se puso en contacto este hombre. No sé cómo, porque yo nunca he mandado nada a Aftershock y me dijo que tenía ahí una obra que pensaba que me podía venir bien. Supongo que habría visto el Goya. Y me dijo que era con cool and boom. Así que, joder, de puta madre, porque hacerlo la primera vez que hago algo fuera y que fuera con cool and boom, que te puede gustar más o menos, pero es una persona que conocía, ¿no? Y demás y muy bien. Lo que... Sí lo pasé bastante chungo con eso, por el tema de Aftershock que todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pues, como digo... A ti te tardaron mucho en pagar. ¿A ti te tardaron mucho en pagar? Joder. Yo pasé un suplicio para Aftershock porque primero, a nivel laboral, estaba... Eso, el comi está hecho la mitad en cafetería. Cuando trabajaba, trabajaba y a la hora del desayuno me iba a la cafetería a dibujar. Eso, como te he dicho, me levantaba muy temprano, eran las cuatro de la madrugada cuando me ponía. Después, cuando volví, lo pasé fatal, ¿no? De estrés y demás. Pero a eso se sumó, por eso, era el tema de los pagos y demás que no pagaba y yo me había hecho ya unas ilusiones, ¿no? De que podía vivir de hecho a mitad del TVO. Dejé mi trabajo, pedí una excedencia y me volqué solamente en el cómic con la sorpresa de que nunca lo cobré. Creo, en esa excedencia creo que nunca cobré. Tuve que volver a mi trabajo otra vez y además que perdí mi casa de alquiler. Fue un pitote de la hostia porque no cobraba. Lo pasé fatal enviando correos siempre que me pagaran que era ya se puede hablar más libremente de esto, ¿no? Hombre, se han declarado en, ¿cómo es esto? Chatter Eleven, bancarrota. Suspecte de pagos. La cosa es que yo me creía que habían mejorado bastante porque en plena pandemia que era cuando creía yo que más me iba a costar de cobrar me dieron todo el dinero del tío. O sea, fue cuando te llegó el cobro que fue un año tarde, ¿no? Porque estabas haciéndolo eso en el 2018-19. Sí, dos de los números fueron un año más tarde así sería. Un año. Sí. Me llegó un correo de que sentía mucho todo el tema que había pasado en un correo general, ¿no? Como a todos los dibujantes y demás. No vaya a ser. Claro. No vaya a ser que has perdido tu casa, has pasado por una serie de problemas importantísimos, chunguísimos, no vaya a ser que te tenga que escribir un correo que tardaré dos minutos en escribírtelo en persona. Yo supongo que ese mismo correo que a mí me escribieron tendría que escribírselo a 50 tíos más. Pero cambias hola Fran, hola Fran, perdóname por no ser y todo lo demás copias y pegas, tío. O por lo menos con copia oculta, ¿no? De los demás, ¿no? Te pusieran en copia de todos los dibujos, todo el resto de autores. Eso era una cosa general, y es que también explicaban y un perro se había comido los deberes, explicaban. Ellos explicaban en ese correo cómo iban a distribuir la cosa y demás para que fuera mejor, ¿no? Y la cosa es que a la semana cobré, digo, coño, pues habrá mejorado, ¿no? Después me enteré de que Ané, que también estaba haciendo algo para ellos, otro chaval, no me acuerdo qué me escribió. By Lines in Blood. Claro, y no hablaban mal, porque digo, la cosa va mejor, ¿no? Sí, pero parece que no. Sí, tenía un amigo mío portugués, hizo una que se llamaba Orphan Age, y creo que también le fue ok. ¿Cómo se llama este chaval? Bruno Platy. Ah, entonces, es que a mí me escribió alguien como diciendo cuéntame cositas de este show, ¿sabes? A ver si me tengo que meter o no, ¿sabes? Sí, vale, vale. Y ha recibido unos pocos, parece que yo era la persona que... ¿Cómo lo has hecho tú para cobrar? ¿Qué? Te decían, oye, tú has cobrado, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Ya, al final es que como no hay pues eso, un sindicato, no hay alguien a que pueda recurrir, es como confiar en que... ¿No? O podríamos hacer cualquier cosa, porque como no hay nada, pues... Varias asociaciones, bueno. He escuchado muchas historias de esta editorial antes de... Cuando me estaba pasando a mí eso, había muchas historias por ahí. Qué lástima. Y claro, escuchaba tantas cosas que tenía una ansiedad total, porque yo te digo, estaba ahí con pagos de todas las clases y... Joder. Joder, Frank, ¿cuánto siento que tuvieras que pasar por esto, tío? Joder. Fue una época que... más vale... Este cómic de Aftershock llegó a manos de alguien de Marvel o así, porque... O mandaste tus pruebas, o sea, mandaste tus páginas a algún editor, porque después vino trabajo para Marvel, ¿no? En Marvel lo que pasa es que yo conocía... Bueno, conocí... Sí, dice Burki, ¿no? Creo que no era todavía editor-jefe de Marvel. Creo que no lo era todavía. Eso fue... Creo que fue en el salón de cómic de Valencia o la de los cómicos. No me acuerdo. Esto fue... y en la edad es porque creo que a Valencia no ha ido. Firmando huellas estaba yo. en ese salón. Y... Y estaba allí el de invitado y... enseñé pruebas, ¿no? Mías de... de un... de una página que... que dicho sea de paso le tengo que agradecer toda la vida a Pepe Larraa que no conocía. Yo no tenía ni idea de nada y él me... me pasó guiones suyos y demás. Ya te digo, sin haber hablado nunca nada, ¿no? Y él por buena voluntad me lo... me lo pasó y demás y a partir de su página hice yo unas mías de prueba, se las mandé y él... acabó muy contento con... con ellas, ¿no? aparte, como fui viéndolo durante el salón, en todo el salón, ¿no? Pues alguna vez hablamos, yo digo, hablamos entre comillas porque yo inglés, no sé, y necesito mi traductor al lado, ¿no? Pero bueno, pudimos echarle y demás, ¿no? varias veces y me dio su email personal y yo he estado hablando con él varias veces en este tiempo, ¿no? Directamente con él y hasta que no salió algo que él creía que yo podría pegar en eso, no me dio trabajo, eso fue un año y medio después, por lo menos, o dos años. Y yo siempre he tenido la suerte de por lo menos tener el trato directo con él, además que es una persona que siempre me ha contestado y demás, vamos, que no... Genial. ¿Y qué fue lo que hiciste para Marvel? ¿Fueron algunos filins o fueron arcos? Lo primero que hice creo que fue lo de Agony y demás, lo de... ¿Cómo se llama esta gente? Lo de masacre y... ¿Cómo se llama este? Esta gente tan chunga. Agony y el otro es Ríos, ¿no? Ríos y demás, ¿no? Esto, ¿no sabes cuáles son? Son como masacre, ¿no? Pero cada uno de un color, digamos. Ah, vale, vamos a ver. Nos han comido mucho la cabeza. Sí, sí, hombre, va así, va así. Sí. Fueron unas páginas ahí... Y luego ya hiciste lo de Dark Horse, ¿no? Que es donde has trabajado más. Ahí estuve... En Marvel he estado haciendo eso, he estado haciendo Black Panther también, he hecho... Ostras, no se pega, ¿eh? Dos números de Black Panther hice. Una historia que salió hace poco también de Halloween que hice con la Elsa Brutton esta y bueno, y Spiderman que hice ahí en algunas páginas. Un número completo nunca he hecho. De todas formas es que nunca he podido hacer un número completo porque como siempre he estado haciendo otras cosas, ¿no? Y cuando se han interesado para que haga algo en condiciones es que no puedo. Ahora no me da la vida. pues, a ver, es genial, o sea, que tengas la agenda llena. Sí, siempre son trabajos propios que es lo que me gusta porque a mí superhéroes ya no me gusta tanto, ¿no? Por lo menos lo que me ofrecen por lo menos, ¿no? prefiero mis historias y demás y mis derechos que creo que menos el primero que hice, todos los derechos son míos en la obra. Y es lo guay, ¿no? Tienes tu tiempecito también, no estás tan agobiado, ¿no? Tiempecito, ¿qué producción tienes tú? ¿Cuántas páginas sacas al mes? ¿O cuánto tardas en hacer un número de... Un al día, yo hago un al día. Un TV al mes, jodo, pues... Y además ahora estabas a color también, ¿no? Hacías el color. Siempre he hecho color. Siempre he hecho el color. O sea, más páginas de color al día. Bueno, no. A color tardo más, ¿no? Pero vamos, tampoco te creas que mucho más porque como trabajo en grises y demás, realmente el color es como si fuera un flat, ¿no? Sí. Es como flattea, prácticamente. Y me llevaría una hora y media o dos más. Tampoco mucho más. Pero el color lo he hecho siempre. Y... Y ya te digo que es que tardó muy poquillo. Si algo bueno tienes de que haya estado tan agobiado estos años anteriores es que al final mi estilo se ha hecho muy... Tenía que ser rápido por cojones, ¿no? Sí. Y ya se me ha quedado. Y ya te digo, como dije al principio, a la mañana, en la mañana suelo tener la página. Si estoy... Bueno, la página es normal, ¿no? Entonces sabemos que hay algunas que te llevan lo más grande, ¿no? Pero si yo estoy por la tarde trabajando o algo eso, es que algo he hecho mal. O me he puesto de que... O cualquier cosita. Sí, pero para eso sí, eso es rápido, la verdad. Pero ya te digo, por cojones. Vale. Estaba buscando mientras estabas explicando lo rápido que eres y dándonos en vídeo. eran números de extreme carnage. Eran movidas de simbiontes. Sí. Y es curioso porque yo hice una portada alternativa de uno de los números, pero no coincidió que fuera tuyo. Era un desfase, ¿no? Yo es que lo veo y veía los guiones y le dios. Yo me explicaron cuál era el personaje este de Scream, que era una chavala amarilla, que era un simbionte. Hice la portada, la coloreo Germán y cuando la miro digo, yo solo he trabajado aquí, no sé nada de todo esto. A estar que hacía, creo que Escrin le hacía este chaval que es mexicano, que hace mucho menos, ¿no? También Manuel García hizo algunos de estos. Manuel García seguí yo, creo. O lo seguí yo o lo suyo o me pasaron páginas suyas para ver los diseños, me parece. Qué curioso. Pero bueno, el trabajo. Son cosas, sí, el trabajo. Y mientras tanto, donde más es en Dark Horse, me has dicho, ¿no? En Dark Horse, exactamente. He hecho dos. Ahí sí tengo un editor, un editor en Lafu, que se llama Daniel Chapo, que es el mismo que tiene, que es de Rubín, ¿no? cuando hace sus cosas allí. Joder, y este tío es una maravilla. Eso sí te digo. Este tío le contesta, a la hora te contesta, está siempre... Fantástico. Hace su trabajo. Joder, es una maravilla. Que este tío, por lo visto, se lo digo a Lafu porque lleva más cosas estas, ¿no? ¿No te suena un tal no sé qué Chabón que también tiene un libro muy famoso, ¿no? El Cavalier de Clay, sí. ¿Es su hijo? Pues, creo que es su hermano. Su hermano, no me jodas. Vale, 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 que bien. Daniel Chabón, creo que es el... Es el editor, no, es el... A ver, Cavalier de Clay, coño. Es que lo leí y no me acuerdo. El editor... Este editor de Blachhammer... Michael Chabón es el escritor. ¿Editor de qué? Blachhammer. ¿De Blachhammer? Blachhammer. No, Blachhammer, que ya está disponible. Mira, sale el día 26 de febrero, jueves, año 2023, en España, en Astiberry. Ya había salido Astiberry. Hostia, ¿no han puesto el logo? Aquí. En Astiberry. Además, es más tochal que el anterior. Mira, mira, mira. Más tochal, con color de Kike J. Díaz. Es más, el domingo 28, a las 12 del mediodía, tengo la presentación primera en el armadillo ilustrado. Que dices, ah, no puedo esperar, no puedo esperar. Pues entras a panelsyndicate.com y te lo puedes bajar en digital. Los seis, los seis capítulos. ¿Pero ya salí? El jueves, pasa mañana. Ah, el jueves. Grabamos el martes. Ya, y si lo quieres en francés, el primer tomo lo tienes en Urban Comics, si lo quieres en italiano, lo tienes en Parime Comics Italia, si lo quieres en inglés, lo tienes en inglés. Y ya. Te bajarás, ¿no? Hombre, hombre, me bajaré. Claro. O sea, yo quiero ir a Sevilla, Málaga y Granada. Y ahí dice, si en Granada, ¿por qué? Porque quiero ir a la madriguera. A la madriguera quiero ir. Es una tienda de material de arte que tiene muy buena pinta. ¿Tú dónde compras el material de arte? ¿Vas ahí a la madriguera? ¿Te vas de excursión? Mira, si mi material de arte es esto. Y la mujer. Pero tú, yo te he visto dibujar, tú también haces comissions, que cuando estuviste en Avila estabas trabajando como un animalón en comissions. Recuerdo que todavía estabas haciendo lápices, no recuerdo con quién tintabas. ¿Tú eres de pincel o eres de rotuladores? Yo soy muy humilde para las comisiones, ¿sabes? Realmente casi todas las hago a lápiz. Y ya está. ¿Ah, sí? Sí, casi todas. Y tinta cuando alguien quiere, pero vamos, prefiero que no. Y el pentel y los calibrados, vamos. Y ya está. Además que el que sea, el que sea del chino, del chino. Hombre, esto es reminiscencia de trabajar en la cafetería. No me voy a traer aquí el tintero, el agüita, el pincel. Tengo cosillas, ¿no? Pero que no, al final no uso, ¿no? Es que no, estoy mirando, pero estoy medio en mudanza y todavía no tengo nada. Pero, ¿mudanza entrando o saliendo? Entrando, entrando. Bueno, es una mudanza súper larga, ¿no? Porque yo llevo aquí desde junio, pero como voy, voy a... Abriendo cajas poco a poco, ¿no? No tengo ni las cajas, ¿no? Como las cosas, las tuve un tiempo en casa de mi madre. Voy a casa de mi madre a comer. Vengo, traigo un tebeo. Y unos tuppers. Otro día, otro. Así voy, ¿sabes? Relax. Qué bien, qué bien. Fantástico. Oye, ¿y tienes mucho material? ¿Tú tienes miles de cómics o no tantos? No te crees que tengo tantos, tío. ¿Qué va? Aquí no... Esto es lo que tengo aquí, ¿no? Pero si... Akira, el Incal... El fuego... El fuego... Voy a hacer pinza a ver si consigo... De Corum, Parker... ¿Te has dicho Corben o Corum? De Corum. Eso es lo de Miñola del 80 y algo, ¿no? O sea, Proto Miñola. De Corum es nuevo. No, no. ¿Qué dices? Corum, el príncipe Corum, no, debe ser De Corum. De Corum. Ah, De Corum. Joder. Oye, esa tantequía se va a caer, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Ah, del este, del Son Marci, ¿no? Esta es la edición... No. Este es Jonathan Hingman y Mike Huddleston. Esa es la edición francesa, ¿no? Que está en blanco y negro. esta es española. ¿Qué me cuentas? Es de Norma. Esta es española. Esa color, ¿no? Esa color, pero casi todo es blanco y negro ya de por sí, ¿eh? Ah, mira. Qué tela. Tiene alguna página en color, pero casi todo es blanco y negro. Qué curioso. Muy guapo. Además, la portada está chula porque se ve hasta el lápiz azul, ¿no? Qué guay. Voy a apuntarme esto, hay que apuntarse esto. El Corum... Pero no, no tengo mucho, no te crees. Casi todo lo que tengo está sin leer. Oye, háblanos un poco de tus influencias. Peña que leías cuando... De chaval, o sea, si leías, te ves de chaval y cuáles son los dibujantes así que te han impactado más. Yo... Sí, claro. De pequeño sí, lo primero que leí es Spiderman, ¿no? Lo que llegaba aquí... ¿Qué época era eso? O sea, ¿qué era lo de Romita o Mac Buckley y tal? No, aquí era... Yo Romita sería padre. Eran de bruguera, tío. Los comí de bruguera es lo que llegaba aquí en los mercadillos. vale. Costaban 3% 25 pesetas, ¿sabes? Y todavía... Bueno, de hecho, hace un mes por ahí conseguí el número uno de bruguera en Guadalajara. Todavía los compro, ¿sabes? Y... Y eso es lo que... Con eso es con lo que... Con lo que empezó... Con lo que empecé de... De Chiripa, vamos, porque mi abuelo me llegó una vez a... Al mercadillo y me compró 3 TV. Y ahí... Y a partir de ese día hasta aquí estoy, ahora mismo. Pero tú dibujabas por entretenimiento, o sea, ni academia ni nada. Tú dibujabas porque querías. Yo dibujé para pasarlo bien, ¿no? Como todos los críos, ¿no? Y... Y ya te digo, hasta ese día que mi abuelo me llevó y vi ese Spiderman y se me voló la cabeza, ¿no? Y... Y ya solo lo que estaba deseando es cada semana volver el domingo al mercadillo para comprarme otros 3 y otros 3 y otros 3. Y ahí empecé con el tema de los... de los cómics. Y... Influencia. Joder. Fue miles, ¿no? Pero McFarlane en su día me dio tela. ¿Con qué? ¿Con Spiderman? ¿Con Spawn? Con Spiderman. A mí me gustaba mucho el Spiderman de McFarlane, ¿eh? A mí me llegó mucho. Sí, sí, sí. Y lo veo hoy... Lo veo hoy día, tío y... Joder, este tío tenía tela de fuerza, tío. Yo me acuerdo mucho de este que sacaron con la portada con tinta plateada de los tambores del lagarto. El número uno. Era muy bueno. El tormento, ¿eh? Que ese TVO me acuerdo yo cuando salió y en Marfald estaba criticado a Tomete, ¿no? Joder, puto guionista, qué malo es, tío. Es lo que hay ahora, vamos. Sí, joder, es que a diferencia del resto que había entonces, ¿no? Que era todo... Hay Mamet, Shakespeare, Hemingway, y tal. Es la chaval. Claro, pero que ese lo ves tú hoy en día y... Hombre, comparado con rematanza final contra los... es que justo tengo aquí delante una portada que tengo que hacer en la que sale el perro de Deadpool que es un perro matanza. Hostia. Sí, es guay. Y... A ver, guay, ¿eh? Si te gusta estás metido en ese rollo, guay pa' ti. Pero se hace complicado entender de... Pues eso, Shakespeare, Mamet, Hemingway, Neil Gaiman, esto está escrito por Neil Gaiman, esto... Y ahora le sale del pecho un perro gigante. Algún terreno tengo del perro ese que me enviaron también, para... para... del perro del masacre que... para que lo dibujara. Que es un perro del tamaño de una habitación que dices... Esto me presenta muchísimos problemas. O sea, como... Hay una escena que está el perro con masacre en el salón y el perro se da en el... se da en el techo. Y tú dices... Vale, guay. ¿Cómo lo metes en la casa? O sea, necesitas hacer una puerta abierta nueva o cargarte la puerta, pero... No, no... No tiene... No lo encuentro sentido. No. ¿Sabes lo que pasa? Cada vez que ocurre algo de eso, lo hizo un mago. Sí, 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 sí. Lo hizo un mago es siempre, pero... Que me falta, me falta ese punto, ¿eh? De suspensión de la... ¿Cómo es? De la incredulidad. ¿Qué hacéis cuando vienen viñetas tipo... Esta persona está de espalda y mira sorprendido? Y ignorarlas. Le pongo... ¿Qué hacéis, con esa cosa? ¿Os la pasamos por ahí? A mí, las veces que... Las veces que ha pasado algo así es que... A ver, ya sabes tú lo que hay que hacer, ¿no? O sea, son las cuatro de la mañana, el desayuno... Quedan cuatro horas para el desayuno, cinco, hay que hacer esa viñeta. O sea, tienes media hora para hacer esa viñeta, 45 minutos más o menos. Así que... Ignoras parte de la descripción o haces lo que sea que funcione entre la viñeta anterior y la viñeta posterior. Y luego cruzar los dedos de que el editor sea alguien... Al final, es como caminar por los extremos, ¿no? Alguien muy volcado que reconozca la tarea difícil que te ha tocado y diga, lo ha resuelto fantástico, no voy a decir nada. O alguien completamente desinteresado que no vaya a decir nada porque es como, a mí esto me importa. necesitas los extremos. Antiguamente sí escribía para para decirlo, ¿no? Y te respondía. Ya últimamente me lo paso por ahí. Pero te respondían cuando escribías, oye, es que esto no se puede hacer tal cual. Hombre, me han solido escribir y también es verdad que he escrito directamente a Ionita. Me ha encantado, me ha encantado. Hombre, pues... Claro, pero ahora, ahora es que tengo la coyuntura que, como pasa por las manos de Boom y pasa por las manos de los de Dune, ¿no? Por el Herbert y la banda, pues, tío, pasa ahí dos filtros que yo y si yo escribo ahí un correo, eso se pierde. Nunca me llega nada. Así que diré, mira, hago lo que me da la camilla y ya está. Tengo aquí una página en la que estaba haciendo yo antes de que ustedes llamaseis. Tío, diez viñetas. Parece que estoy haciendo a Asteri o algo. Lo que has pasado estaba cargadito de viñetas y de diálogo que también dices, mira, guionista, si en vez de hacer un TVO con diez viñetas por página y llenos de diálogos lo partes, haces dos, cobras dos guiones, tonto. Claro, estas cosas me parecen muy curiosas porque ¿cómo decir esto sin que suene mal? Pues que suene mal. Kevin J. Anderson tiene TVOs desde, o sea, empezó a escribir TVOs o a firmarlos por lo menos en los 90. O sea, que lleva 30 años haciéndolo mal. y entonces es como que te tienes que preguntar cosas, ¿no? O sea, ¿nadie la ha detenido antes? O sea, nadie se da cuenta cuál, ¿por qué? Tampoco es que su trabajo penda. O sea, no es, no es, no es un tipo de guionista pero ocupa, ocupa sitio, o sea, llega y está el cómic hecho el día que tiene que estar y tiene cara y ojos. Igual no es bueno, seguro que no, pero tampoco saca cosas ilegibles. Si es que también pero es que eso, ese cómic ocurre a pesar del guionista, ¿no? por el guionista quiero decir, sabes, aquí, Fran, tú tienes aquí una página delante de ti en la que tienes diez viñetas pero solo tienes, pero el calendario solo te deja tiempo para que sean cinco viñetas. O sea, esa es la página estándar. Y luego la cantidad de, entonces, te ha caído a ti la responsabilidad de decidir qué haces. Reescribes eso, haces las diez viñetas pero evidentemente no puedes poner esa cantidad de información así que tienes que inventar algo, sabes, y sobre todo si tienes tiempo para hacer cinco viñetas pero son diez lo que tienes que hacer entonces, o sea, o pones más horas o repartes el tiempo entre las diez entonces va en detrimento de las, del resto de la página entera. De repente tienes que hacer el doble con en el tiempo, ¿no? O sea, en el tiempo que tienes. Es, bueno, yo lo que lo que hago si es verdad que tienes que pensar en cuanto a más viñetas más tienes que pensar, ¿no? Sí. Al final el trabajo casi casi es lo mismo para mí porque yo pongo el zoom en el 22% y de ahí no sube. Total, que si hay diez viñetas hay diez muñequitos. No hay más. Ya, ya. Pues bien, o sea, tú eres de Photoshop o eres de Clip Studio o... Siempre he utilizado el Photoshop pero hace ya mucho tiempo que cogí el Clip Studio y ya, vamos, para todo, de... para colorear y... y todo. Antiguamente cogía el Photoshop, ¿no? Para hacer algunos retos de imagen y demás, ¿no? Que tiene más... tiene más funciones y esto, pero ya ni... ni eso, tío. Ya ni eso. Porque antiguamente si coloreaba, añadía más efectos y demás, pero a medida que ha pasado el tiempo cada vez me gusta más colorear plano y que haya menos... menos cosas. Ahora creo que... Ahora creo que estoy coloreando mejor. Cuando me... Antiguamente me decían que coloreamos muy bien, que no sé cuánto y demás y yo decía, joder, yo no tengo ni puta idea, yo... Yo empiezo a meter colores y no sé lo que sale y ahora más o menos sí voy haciéndome la paleta más o menos, la cabeza y eso. Cosa que antiguamente no. Interesante. O sea, tú estudiaste en la escuela de arte. Imagino que también hiciste ejercicios de color, tú estudiaste composición o literalmente aprendiste a colorear y aprendiste de composición haciendo el color de tus cómics. Claro, yo... Yo siempre he coloreado mi dibujo. Lo que tengo de escuela de arte y oficio, eso es anecdótico. Anecdótico, me entiendo. No, porque allí yo daba dibujo artístico, se decía, dibujo publicitario, que era diseño gráfico, vamos. Allí nos hemos aprendido, vamos, los que hemos pasado por allí, sabemos que es bodegones y polladas de estas, no nos varía, ¿no? Menos un profesor que tuve que nos enseñó a dibujar con palillos de madera, estos de los dientes, ¿no? Pues dibujamos con eso y tintas y la verdad que fue un ejercicio súper chulo y que te... que me sirvió tela. Pero aparte de eso, a mí solamente me ha servido eso para manejar el Photoshop y... y desde primera hora, desde que empezaron las tabletas gráficas, he estado dibujando ya en digital. Yo cogí esto muy temprano el dibujo digital y siempre me he coloreado, así que ha ido poco a poco. Ahora sí, claro, pues desde que estoy haciendo los TVO, pues es cuando más estoy aprendiendo, ¿no? Pero lo que es colorear los dibujos, yo... los más grandes, ¿no? Creo que ni guaco conocía yo, tenía un truco, marca truco. Era mi... ¡Qué maravilla! Colorear siempre me han dicho que coloreo bien, pero a mí, tío, me caga la colorear. Me da una pereza tremenda. Es como hacer tres veces... La tercera vez que pasa otra vez por lo mismo, tío, y me da mucho... mucho coraje. Si puedo evitar que me coloree otro, mejor, tío. ¿Y te fías? ¿Eh? ¿Te fías de que te coloree otro? Tengo la facilidad, ese es mi superpoder. De que te corte tres cojones. Tengo la facilidad de que cuando pasa cuando envío mi página me olvido completamente de la página. Yo he hecho lo mío lo mejor que he podido y que el otro lo vea. Yo tengo aquí esto de del unboxing y todo eso conmigo no va. Lo unboxing está ahí en la caja. O sea, las copias que recibes de estos de masacre y demás, ahí siguen. Ahí siguen. Algunos sí, las primeras veces sí, ¿no? Y demás, ¿no? Pero ahora me vienen y allí se quedan, tío. También, muchas veces no quiero ni verlo, ¿sabes? Bueno, pero, bien, yo creo que en el fondo, sobre todo, siendo TV2 mercenarios, es la opción más correcta. Realmente sí, además que... Yo he hecho lo mío, yo ya, ¿qué más puedo hacer? Claro, a mí eso también me lo enseñaron cuando estudiaba y demás, una vez que tu trabajo salga de ti, ese trabajo ya no es tuyo, es de otra persona, ¿no? Ya tú, a ti te han pagado, ya no puedes hacer más, lo haces lo mejor que puedas y ya está. Bueno, yo esa, esta es frase atribuida a Pacheco, como la oí yo, de página cobrada, página olvidada. Es muy poco romántico, ¿no? Pero yo creo que es lo mejor, ¿no? Y te olvidas de... Hombre, a ver, te olvidas y tal, pero a la siguiente que vayas a trabajar, pides un colorista que te vaya bien, trabajar con un equipo que te guste, pero un equipo que está guay. A mí me han pedido coloristas, yo he dicho mis coloristas y no me lo dan. Siempre piden para que acaben dándote el que te iban a dar de esa historia. ¿Para qué te hacen perder el tiempo? Por eso, ¿qué voy a hacer? Con que el tío lo haga, o la tía, medio que, bueno, vale. Ya te digo, a mí me han dicho qué coloristas quiere, le he enviado una lista de coloristas, ¿no? Además se lo he puesto los que, los famosetes, ¿no? Digamos, ¿no? Los que cobran más y otra listita como los que puedes pagar, ¿no? Y al final dice, mira, he visto la lista pero te hemos puesto a tal, ¿no? Que tengo ahí yendo, mira. Va, ¿para qué? Ahora, para mi proyecto sí me gustaría tener mi colorista, que yo quisiera, claro. ¿Tu proyecto o tus proyectos? ¿A qué te refieres? Mis proyectos propios, ¿no? Ahora estoy con esto, ¿no? De Dune, pero después voy a empezar otro que es propio con Skybound. ¿Vale? Hostia, qué bien, esto, me has hablado de ello pero hace como un montón, ¿no? O sea, que estaba, está, ha estado en barbecho o escribiéndose lo que sea durante una temporada. Sí, porque esto se, como me, a mí me escribió, ¿no? El de Skybound, el editor, ¿no? Alex Anton y, y él quería trabajar conmigo, ¿no? No le importaba con quién, ¿no? Y me pasó una lista de guionistas y todo, ¿no? Lo hablé con usted de Paca que me diera ahí también en su día, hay que decirlo, porque yo no tenía ni idea de quiénes eras, ¿no? Al final resultó, al final resultó que no era, que, que, que lo iba a hacer con uno pero al final resultó que no se pudo y fue con otra persona distinta. Y te dieron el colorista que quien les dio la gana también, ¿no? Pues seguramente si lo pido te darán lo mismo, ¿no? Este me lo coloreo yo, así que no va a pasar, ¿no? Pero, pero vamos, todavía lo tengo ahí pendiente, lo que pasa es que me salió esto de Dune y yo pedí que lo, que lo retrasaran el proyecto o no lo pedí yo, porque quería hacer Dune, ¿no? Y la verdad que quería hacer algo distinto y demás y creo que va a quedar una cosa chula. Yo lo que dije, tío, no quiero más demonios, no quiero más... Un descanso. Quiero una cosa que pueda pasar, que no sea fantasioso. Y me voy a hacer Dune. Hombre, pero en Dune uno piensa, es en el desierto por lo menos, pero las fantasías que he visto, está todo distinto. Eso decía yo, tío. Y digo, tía, desierto, tío, hay gusano como mucho, pero que va, tío, hay ahí de todo. Hay gente, o sea, gente, 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 gente. Claro, mira, yo, si yo gusano, dibujé un gusano cuando ya llevaba tres meses de trabajo, llevaría. Y pinté un gusano, tío, y el desierto, realmente. Claro, es que si es Casa Harkonnen, estarán en Gidi Prime o en otro planeta que no sea necesariamente Arrakis. La verdad que, mira, yo, eso que se los diga a la book, esto no me lo leí en la vida, esto ni quién se lo va a leer. Pero... Esto quién se lo va a leer. Pero he ido y a medida que voy haciéndolo, la verdad que es que que me está gustando y me atrae el leerlo. Vale, que tiene, ahora mismo no, porque dibujar Dune, leer Dune, no, no. Pero sí que me gustaría pillarlo, tiene su cosa, ¿no? Realmente la historia de África, ¿no? Digamos, ¿no? Está ahí. Bueno, es una mezcla de un montón de cosas, pero uno de los subtextos va sobre Kennedy y los líderes carismáticos que acaban metiendo a poblaciones inocentes en guerras en guerras extrañas y todo eso. Sí. Bueno, la hora... Perdón, no voy a hablar de esto. Dilo, dilo. No, Una de las ideas, de las razones por las que se le ocurrió empezar a escribir esto, Herbert, es que lo escuché en una entrevista que pusieron en YouTube, en audio. Fue porque estaba escribiendo un artículo sobre la conservación de las dunas en no sé qué zona de Estados Unidos y técnicas que utilizaban en plan de poner determinadas plantas en una dirección en la cual sopla el viento para que la duna no se vaya degradando a tal velocidad y todo eso. Y empezó a darle vueltas, ¿no? A cómo sería si eso fuera más grande, más grande y demás. Está súper guay. Si quieres, te puedo pasar el audiolibro para que lo escuches mientras estás trabajando. Qué va, tío. A mí los audiolibros no me valen para nada porque es que no presto atención. ¿No eres de escuchar audiolibros o podcast mientras trabajas? Podcast, sí. Y tampoco escucho mucho los vuestros y los... Me gusta escucharlo, ¿no? Porque hay y salseo y demás también. No, pero si me pongo entrevistas y cosas de esas, sí, ¿no? Pero un libro que tenga que estar yo atento no me voy a enterar. Y series y demás, qué vacío. Si me pongo los docucrimenes estos, sí, que me molan, ¿no? ¡Hombre! Eso sí. Como por ejemplo recomendado. Hostia, pues a mí de los que he visto creo que el que más más me ha gustado es uno que hay en HBO que no recuerdo bien el título. A ver si me lo puede decir. ¿De Jinx? ¿Era Jinx? Jinx. De un tío sí, 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 sí. Que se disfraza y que acaba acaba que le dejan el micrófono puesto y está en el baño. Yo, pero yo, yo, yo. Para, para. No, hombre, pero eso ya ha calucado y es lo de menos. O sea. spoilerazo, tío. Y eso fue lo que me dejó loco. Pero no sé, no es que se disfrace. Ese tío era por dicho un magnate de Nueva York, ¿no? Pero que me hace, a mí lo que me quedé es que va el tío disfrazándose de señora, de, o sea, diciendo, tío, eras un magnate de Nueva York. Con solo estar con tu abogado te librabas. ¿Y qué falta te hace esto? Es como el rey, como el rey, ¿no? ¿Qué coño te hace falta a ti? Exactamente. Te hace manga, tío. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo eso es parte de la premisa de que conocen o les importan las leyes de los hombres, ¿no? Es como, lo siento, no. Joder, cada vez que entro en HBO me sale lo del documental del Arni. Así, así. ¿Quién se lo estaba viendo? Ah, sí. Yo lo tuve. Bueno, esto Álvaro Ortiz que todas estas cosas se las ve, luego hace morderabilia, pero bueno, hostia, es que el otro día me explicó de dónde venía toda esta movida, un día quedamos con él y nos cuenta. Lo del Arni, que tremendo, tremendo. Es que yo llevo visto un cuarto de hora, habré visto. Yo lo tengo en la lista, todavía no lo he visto. Oye, ¿visteis el pionero? La de Jesús Gil. Sí, joven. Yo vi el primero y ya... El del primero, cuando mata a no sé cuántas personas y lo meten en la cárcel, sube para arriba. Sí, sí. No se sabe si odiarlo, tío, o amarlo. No, no, hombre, odiarlo, por favor. Es que ahí está el asunto. O sea... No de puta, pero tío... A ver, si hubiera sido un personaje de ficción, como Los Soprano o algo así, decías tú, joder, qué divertido y tal. Pero es que de verdad... Claro, es que ahí está el asunto. O sea, nos cuentan ahí las historias de, ay, no sé quién, es un cabrón, no sé... Esta gente que son fans de Elon Musk, tío, es un multimillonario. Lo que haga este señor con su vida, o sea, es siempre mal, siempre mal. O sea, todo lo que haga es para robarte el dinero a ti. O sea, no, no, no hay otra cosa. Su mera existencia supone que tú pierdes dinero. Nadie se hace rico siendo buena gente. No, no, y nadie se hace rico sin haberlo heredado. O sea, que llevan siendo mala gente durante generaciones. Lo voy a traer de vuelta, Dune. El otro día leí un tuit graciosísimo que estaba de alguien diciendo, joder, el Chalamet este y Zendaya son súper buenos actores. Espero que algún día interpreten a villanos. y dices, sigue leyendo, Dune. Es un spoiler, tío, también, tío. No, bueno, si ya lo ha dicho antes, líderes carismáticos que acaban metiendo a la gente en unas guerras horribles. A ver, es que el hecho de que te lo presente como el personaje central no quiere decir que sea un buen personaje, un personaje positivo ni nada, eso es para que decidas tú, es como la gente que ve, sabes, yo qué sé, Aníbal Lecter o algo así. Es un caníbal, literalmente. O sea, te puede parecer atractivo, interesante, porque es interesante, ¿no? Como Calígula o algo así, pero no deja de ser el caso de Paul, o sea, un niñato heredero de un planeta. No puede ser bueno. Es que yo... Pasa por ser, aristocracia, ya no se puede redimir eso. Yo al Paul lo he dibujado pero con cinco años. Claro. Estoy haciendo la vida del otro, del padre, del Lector. Es verdad, ¿sale lo del toro en lo tuyo? Sí. No, cuando lo matan. Sí, o alguna corrida de toros, algo de esto. Cuando el que lo mata, sale en el de Casa Treide. Se salió ya. Ya, entonces, espera, entonces, estás dibujando Harkonnen, ¿sale Vladimir de Hovart? No, no, espérate, no, 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 Casa Treide, el que salió antes, sí, 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 Vale, vale. Es que ese no era, ese era el padre del Leto, el que mataba, el que mataba a toros, ¿no? Sí. Vale, vale, ese salió en ese Casa Treide que era el anterior, sí. yo lo que el toro lo he puesto sale en el salón, ¿no? Sí, vale. En distintos sitios, ¿no? Es el que lo mató. Qué maravilla. Corrida de toros en Dune, porque siempre lo he visto raro, ¿eh? Bueno. Oye, es una curiosidad, ¿tú has ido alguna vez a una corrida de toros? Yo no. Nada. En contra totalmente de la corrida de toros. ¿Tú has sido? Yo de pequeño, sí, claro. ¿Sí? Pero en el pueblo, no, no, nada de, ni las ventas, ni nada así. Y tampoco me gustaba, me parecía aburrido, me parecía un poco, un poco sin sentido. No. Y, qué va, nunca he ido a un espectáculo de toros, de toros, ni de, el embolado, el toro embolado, las cosas esas que hacen por aquí, ¿no? Y el bombero torero tampoco. El bombero torero tampoco, no me acuerdo. Eso, vamos, lo tiene todo. No, no recuerdo. Qué va, y aquí hay mucha tradición de, de, de toros, Pero gente joven cada vez menos, o sea, gente joven, de 50 años. Pero también hay muchas personas que no les gustan los toros. No, 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 o sea, con la edad que tengo, pues, yo he visto cuando ponían los toros en la tele, ahí en verano, todas las tardes, toros y demás, y ahora es una cosa que afortunadamente es inconcebible. Pero, pero, ¿cómo vas a poner toros, tío? Primero, las plazas vacías, pero bueno, esto es hablar de tauromaquia, que aquí hemos venido a hablar de, de, te veo, y yo además, os voy a dejar un ratito, habla de lo que quieras, y yo empiezo a poner la comida, para poner la sopa. La sopa, hay que tocar. Pero tú no haces otra cosa que no sea sopa, siempre está con sopa. Es que los, es cuando, los martes, cuando grabamos, es cuando hago la sopa. Que, que, no, hoy hago, espinacas con patatas y filetes rebozados. Y las patatas, en vez de hervirlas, que hacía hasta ahora, ahora las sofrío un poquito. Pero las he cortado, están peladas y cortadicas esta mañana, y nada, pongo aceite, chuchuchu, y las he hecho, y que se vayan haciendo flojitos. En un momento vuelvo, os dejo con estos. Qué ha bañado el tío, tío. ¿Tú has cocinado también o qué? Yo sí, qué remedio, a ver. Bueno, sí, pero bueno, me suelo hacer algo más que, los sobrecitos de tallarines y eso, que se ve. No, si me, si me gusta tomarme ahí mi tiempecito para hacer la comida y demás, yo es que también tengo a mi hija, ¿no? Conmigo, ¿no? Y no le voy a dar todos los días mágicos, ¿no? Cosas mágicas y demás. Pero sí, sí que hago mi cosilla, tampoco es que sea alguien llano, hago cuatro o cinco cosas que creo que salen bien y guay, ¿no? Tú nena es pequeña, no ha leído tus cómics, ¿no? ¿O no se los ha mirado? No, mi niña tiene 11 años. Ah, no sé por qué pensaba que era más pequeñina. ¿Se ha leído algo? ¿Le gustan tus cómics? Sí, a ella le gustan los tebeos, pero ha salido, bueno, como hoy, ¿no? Como casi todos los niños, está mangaca, mangaca bebida. Ah, todo bien. Le mola, le mola mucho el manga. Y dibujaba muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que ya cada vez lo está, lo está olvidando más, ¿no? Pero dibujaba muy bien. Pero sí que le gustan mucho los tebeos y con mis cosas le gustan y demás. Le gusta decir por ahí que yo dibujo... Presumir del asunto, qué bien. Y que es que manga se lee. ¿Tú lees manga o...? Leo manga es el... Bueno, de la temática que me gusta, sí, que me gusta Taniguchi. Me gusta mucho Taniguchi, me gusta, bueno, Akira, ¿no? Sí. ¿Has leído algo de Tatsumi? No. Si te gusta Taniguchi, igual Tatsumi te encajaría. Hacía... Drama social... Sí. Tiene algunas historias... Se publicaron recopiladas, las publicó recopiladas, creo que La Cúpula. Solían ser... O sea, suele ser... El dibujo es un poco caricaturesco, de los 70 y tal, o incluso de los 60, creo. Pero tiene una pulsa narrativa súper buena, te lo recomiendo un montón. Hizo... Tiene una... Se publicó a Stiberry una autobiografía que se llama Una vida errante que va sobre... Sí, a Stiberry. Que habla sobre... Sobre la parte... Cuando empezaba a hacer cómics, cómo era el negocio de hacer manga en la posguerra, en Japón... Me suena eso. Me suena. Sí. Y está... Esa novela gráfica... O sea, ese manga está... Sí, que era bastante grueso, ¿no? Sí, sí. No sé si lo publicaron en dos volúmenes o solo en uno. Yo lo tengo en uno y está muy bien. Sí, sí. Me mola. Pero eso, es más del tipo Taniguchi, me estoy leyendo el de Monster, ahora, que no lo había leído. Monster bien, ¿no? Guay, guay, guay. Sí. ¿Comprado o de biblioteca? ¿Cómo? ¿Comprado o de biblioteca? No. Mío, lo que pasa es que lo estoy comprando siempre que puedo de segunda mano. lo voy comprando. Tengo mitad y mitad, ¿no? Mitad que me puedo pillar de segunda manga y la otra mitad pues la compro. Pero muy chulo. Pero ya te digo, si el manga que tengo es eso, más que nada Taniguchi. Furari... Oye, ¿cómo se llamaba aquel... ¿Qué? El almane de mi padre, vamos, yo he llorado con ese mogollá. Furari es el del tipo que va caminando, que tiene que aprender a hacer todos los pasos iguales. Sí. Qué bonito es. A mí es el que más me gusta también porque fue el primero que leí, ¿no? Y es el de Barrio Lejano, el que más me gusta. Seguramente tendrá, serán mejores otros, ¿no? Y demás, pero como fue el primero y me lo bebí, vamos, me lo bebí y me encantó. No me gustan tanto los de Gourmet Solitario, ya no... Bueno, a mí me pasa que me gustan los que van de gente normal. Es eso, Barrio Lejano, el almanaque, el de El Paseante, me flipa mogollón, que es de un tío que va de paseo y ya está. O sea, no pasa absolutamente nada, es increíble. Y a la vez te lo quedas, te quedas fascinado. Bueno, es el Furari, ¿no? No, Furari es de época, el del Paseante o el Caminante. El Caminante, Es un señor que se va de paseo por el barrio y, oh, mira, una abubilla. Las abubillas esta temporada vienen demasiado pronto y no sé qué. Y ya está y te lo has quedado y te quedas súper a gusto. Y tienen los de el Gourmet Solitario. Sí. Esos sí te gustan. Esos son muy... No, no, esos no me gustan tanto, tío. ¿Ah, no? No, porque está todo el día hablando de comida y demás. Y te da hambre. Está bien. Yo tengo, lo tengo muy pendiente a Taniguchi, tengo Barrio Lejano, tengo El Caminante y todavía no los he leído. Lo que sí me leí fue uno que eran historias cortas de Hotel Harborview que era de serie negra. Eso estaba muy guay. Pues es que empezó haciendo serie negra y Shainen así más al uso. pero triunfó mucho en Occidente con Barrio Lejano y este tipo de cosas y empezó a trabajar más este tipo de historias. Viene uno del Louvre que está muy bien y unos recopilatorios de historias cortas muy bonitos. Uno es el de El Olmo del Cáucaso que se publicó aquí que vamos, también eso, que te cuenta cómo se murió su perro. un jartón de llorar pero vamos, en cuanto puede mata a un perro. A mí dibujar un TV así me encantaría. ¿Qué decir? Y a mí y a mí pero después no me ofrecen nada de eso. Sí, supongo que es que la industria americana quiero decir, si eres un dibujante de cómics que trabaja a sueldo, el tipo de trabajos que te ofrecen al final son los... Es como ser asesino a sueldo, que te ofrecen matar a gente que no quieres matar. Si fuera... Imagínate. No, soy asesino y quiero que me... Perdón, aquí esto ya acababa mal. A mí me encantaría... A mí me encantaría... A mí me encantaría hacer cosas nacionales, tío, con los guianistas nuestros, tío. Y no es por nada, no es que son los que me gustan. Pero, tío, es imposible, tío. Y yo, mira, intenté hacer a la inversa, ¿no? Porque si querían trabajar conmigo y le daba igual a guianistas, digo, coño, pues me llevo guianistas míos, guianistas españoles, me los intento llevar por allá, ¿no? Pero, ¿qué va? A ver, aparte del Torres, ¿con quién te gustaría trabajar? Espera un segundo, espera un segundo, quiero saber qué estás diciendo, Frank. Repiételo, por favor. Ellos que te sacan cifras de ventas, ¿no? Cuando yo he propuesto guianistas de aquí, me sacan cifras de ventas, ellos tienen un programa, ¿no? O sea, ¿cuál es? Uno que te saca las ventas que hay en Estados Unidos, ¿no? De toda la librería y demás. Sí. Y me han sacado las ventas de cada guionista que he pedido yo, ¿no? Que me ha dicho que esto no vende en Estados Unidos. Claro, no son reales. En Estados Unidos no venden, tanto porque casi no tienen nada en Estados Unidos. Ya, pero es que además, quiero decir, ese no es el trabajo de una editorial, el mover el producto. Si el autor tiene que hacerlo y además, mágicamente, moverlo, quiero decir... Y darse a conocer. Darse a conocer y todo eso. Se supone que es la editorial quien tiene que, con la reputación que se ha creado gracias al trabajo de otros autores anteriores, con los que he trabajado anteriormente, utilizar eso para dar a conocer nuevos autores con los que quiere establecer una relación larga. No sé, me parece una excusa, quiero decir, me parece un razonamiento cobarde. Claro, pero yo por un lado lo entiendo porque me pongo en la cabeza de un empresario. Yo voy a quitar que los editores le mueve el romanticismo por ningún lado. Para mí son empresarios y lo que ven son números y, claro, ellos lo que quieren es hacer dinero. Y por ese lado, vale, no pueden entender. ¿Pero qué dinero hacen ya? Quiero decir, es que partimos de una base de que los TVOs venden dos escobas. O sea, y te dicen, no, es que puede vender solo una escoba y media. Ok. O sea... Por media escoba no vamos a discutir. No sé, no sé exactamente cuál es la diferencia que puede haber entre las ventas de... No sé. Se me hace... Yo he visto números de TVOs independientes y cuando ves cómo se reparte el dinero que recauda el TVO y empiezas a ver que desaparecen 5.000 dólares por aquí, 10.000 dólares por allá y tal y no va nada a ninguno de los autores y dices, bueno, así normal que las ventas no cundan. O sea, ¿cuánto tiene que vender esto para que salga a cuenta? Ahí está... Todo... Como no hay nada claro, tío, porque a mí hay una cosa, tío, que... que me... que no sé cómo es. Yo no entiendo mucho, ¿no?, del panorama, ¿no? Yo lo que sé es que cuando me voy con un editor a comer, ese tío no gana lo mismo que yo. Vamos fácil a los sitios, ¿no? Yo no sé lo que te veo no se vende de España, que no sé cuánto, que no sé qué. Yo lo que sé es que tú te veo muy fácil a la hora de gastar y yo no. Así que, bueno, nadie se mete en los TVOs y no va a ganar dinero, ¿no? Y veo que salen muchas editoriales, tío, ¿no? No sé, mi humilde... Sí, sí, pero bueno. Oye, que yo te estaba preguntando que con quién te gustaría dibujar, trabajar de autores de guionistas españoles que no sea el Torres, que ya has trabajado con él. A mí me encantaría, sobre todo, me encantaría hacer un guión de Paco Roca. Hombre, qué guay esto. Poder hacer los dibujos de un guión suyo, me encantaría. Después hay muchos, ¿no?, por ahí que me gustan mucho. Hablé no hace mucho con David Muñón. Hombre. Que lo conocí de casualidad, ¿no? Yo estaba comiendo en una mesa y él estaba en otra en un hotel, ¿no?, allí en el estado de Barcelona y allí nos conocí mucho por hablar y demás y me encantaría porque hace unos guiones que son muy guapos, tío. Me encantaría, me parece. Sí que es verdad que es un poco lo que estás buscando también, tiene muchos factores humanos. Sí, tío, y hay muchos, tío, me gustan Raúl o Fernando yo, hay muchos, no te sé, decía ahora, ya me acordaré, ya me acordaré después, ya me acordaré después, pero sí, me encantaría, el torre, me gustaría también repetir, aunque ya he hecho cosas con él, me gustaría haber hecho otros proyectos que había ahí entre medio y que no se han podido hacer por temas de dinero, no por una cosa, pero tío, así está la cosa, es que no sé quién coño vive de esto aquí en España, bueno, ya sabemos quiénes, las editoriales, yo lo que sé que con, con, haciéndolo Goya, gané, creo que fueron 6.000 euros y creo que gané bien, 6.000 euros y me llevó dos años de trabajo y ahora voy con un taveo o taveo y pico y gano lo mismo en un mes o dos meses, ¿no? Sí. Claro, no, yo creo que está la diferencia básica de poder o no poder, no es que... Te salió 250 euros al mes. Y la gente como que me felicita, ¿no? Ah, pues, tío, pues, está bien, ¿no? También, es verdad que fueron... Tenías casi para pagar autónomos, casi. Es verdad que fueron dos años, también porque está alargado, ¿no? Pero eso es taveo para que en un año se hubiera hecho. Pero bueno, ni en un año, un año 6.000 euros, tío. ¿Qué has atado algún? No, no. Eso no te da, Imposible. Pues es un, es un presupuesto alto para, bueno, para un, para un taveo español. Y yo si no, si no hubiera sido yo no me hubiera salido nada en Estados Unidos, yo no hubiera seguido haciéndote veo aquí, tío. A tiempo completo, dices, claro, ya. Para malvivir, no, tío. Para eso no, para eso lo hago para mí y ya está. Y este tío se ha ido poco a poco, ¿no? Sí, otra vez, le están llamando a las patatas. Esta vez lo ha hecho poco a poco, ¿no? Sí. Lo que nos suelen preguntar, ¿no? Eso que, que si te gustaría hacer otra cosa para aquí y demás, imposible, tío. Claro, es que a nivel creativo, por supuesto, ¿no? O sea, lo que estabas comentando de tus intereses después de tanto tiempo haciendo movidas de demonios, de fantasía, ahora de ciencia ficción, con Dune y tal, pues algo que igual encajara más con tus lecturas, ¿no? Algo, yo qué sé, la casa de Baco Roca y tal, o algo en esa línea, pero dibujado por ti. Sería fantástico, pero ni eso lo hay en Estados Unidos en absoluto con un presupuesto que sea para, que te dé para vivir. Igual el mercado francés, supongo, ¿no? No sé si has intentado trabajar para el mercado francés. A mí me salieron cosas para el mercado francés cuando acabé el Goya y, tío, pero me mandaban unas cosas que me echaban para nada. ¿A nivel de contrato, a nivel de historia? Es que tienen unos guiones muy malos. Sí, tío, las historias, históricos y demás, tío, y no me molaban nada. Las historias que me mandaban no me gustaban, tío. Escuché una vez, escuché una vez, perdón, que te interrumpa, es que me ha venido a la cabeza a un guionista, no sé si era francés o belga, que estaba quejándose de lo bajo que eran los sueldos para los guionistas y tal, y en un momento se vino arriba, ¿no? Y decía, joder, es que yo no puedo permitirme trabajar tres semanas en un guion por el que me van a pagar X y aquello. Y yo recuerdo unas llamaradas que salían de mis orejas diciendo, tres semanas, hijo de la grandísima puta. Va a estar el dibujante un año, seis meses, arreglando ese guion que te hayas sacado del trasero. ¿Cómo te atreves? Para lo que hacen, mucho me parece. Hace poco me estaba escribiendo el, es que no sé cómo se llama el, el, Desberg, ¿eh? Stephen Desberg, ¿no? ¿Es de Scorpión? Desberg, sí. Sí, ese me ha escrito ya unas cuantas de veces, pero también me coge eso, como chico en mis cosas, alguien en Estados Unidos o tampoco me puedo meter en un proyecto un año. Y yo creo que tampoco, no sé, nunca hemos hablado de dinero, ¿no? Pero que creo que tampoco se gana ya lo mismo que antes, ¿no? Vamos a ver, pues, tengo un conocimiento muy poco, muy limitado yo del mercado franco-belga. Sé que las cifras que se manejaban en Dupuy y en, joder, no sé cuál era la otra, que, no sé si era del Kurt, vienen a ser cuando está todo contado y dividido y la página es, tienes que hacer la color, tienes que hacer la rotulación, tiene más viñetas, entonces, a pesar de que el precio por página parezca más alto que el de una página americana, en términos de cuánto dinero por horas o por días, es lo mismo que para los americanos, básicamente lo mismo, solo que tienes que hacer mucho más trabajo porque tienes que diseñar todos los personajes, tienes que crear el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, también los americanos incluyen esas chorradas porque parte de su modelo de negocio es extirpar personajes a dibujantes, pero porque los personajes realmente son el diseño del traje, lo siento. Harley Quinn solo es un disfraz. Mira, yo esto lo elaboraría un poco. Harley Quinn al principio es solo un disfraz y luego a medida que van contándose historias y demás va adquiriendo un cuerpo. Hasta que en la siguiente historia les convenga que sea otro personaje con el mismo disfraz porque Harley Quinn ha sido tantas cosas como el Joker o lo que sea. al final tienen una máscara la máscara funciona, ¿no? La máscara en el sentido del traje, ¿no? o la representación. En este caso pues una chica que va disfrazada de payasa o de Harley Quinn o lo que sea y eso es atractivo. Pero no sé exactamente cuánta gente puede haber sentido o sea, comprado material o disfrutado de películas pagado por acceder a algo de Harley Quinn versus la cantidad de gente que sabe el origen de Harley Quinn la historia que es una mujer maltratada que era la psiquiatra del Joker o que se haya leído Amor Loco ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces ¿qué es? Pues es un disfraz. Ya está. O sea, ¿y un disfraz qué es? Es un diseño de personaje. Realmente es que lo único ese ese es el único el único que me he leído de de Harley Quinn. Es brillante. Y este es acojonante de bueno. Eso es lo único y y bueno no me lo he leído pero me compré uno de Batman de del Mateo Escalera que está muy chulo que sale también una historia. Ah, sí. Esto es lo de Sean Murphy, ¿no? Sí. El de Mateo Escalera pero me lo compré en en la versión francesa que es así grande, ¿no? En blanco y negro y demás. Ah, qué bonito. ¿Tienes ese? Eh, no. No, 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 no tengo. Este está muy chulo, eh. Ah, y estos son los los libros que tienes de referencia buenos. ¿A dónde está? A ver. Qué guapo. ¿Viste? Es más grandecito está en blanco y negro. Sí. Yo tengo así esas ediciones de Urban están bastante chulas. Yo tengo así el de uno de Tokyo Ghost, creo. Oh, sí. Y alguno más pero ahora mismo no me viene a la cabeza. Creo que es de otra editorial que les copiaron y sacaron así el miedo encarnado de Stuart Eamon en blanco y negro y es... Panini los saca así Panini Francia. Claro. Ah, bueno. Que no os dije lo de al final no os dije lo de la influencia, ¿no? Ni nada, ¿no? Es verdad, sí. Mira, dale. Como estamos saltando de una cosa a otra. Bueno, tampoco... El IEFELTAN... El IEFELTAN... Perdón. El ROP. No, paren rotativas. El ROP. Corta, corta. El ROP. Silvestri. Silvestri, tío, en la época de Inferno y todo eso, tío. Madre mía. Era chulísimo, tío. El Rihel Leonardi. Berto Ramos me gusta también mucho. Joder, es que hay 20.000, tío. Silmurfi me gusta mucho y me ha cansado mucho. No, me río porque me pasó lo mismo. Me compré los dos o tres primeros así súper... ¿Qué tío? ¿Qué coñazo? No quiero... Y no he elegido Batman White Knight por eso, porque me agota. Bueno, perdona. Continúo. Ahí ya veo ya muchas rayitas. Yo qué sé, algo me pasa que como que me agobia, tío. El Bon Jovi de los TVO, tío. Algo hay. Mateo Calera me encanta, tío. Yo creo que es el referente número uno que tengo ahora mismo. Mateo, es muy interesante la evolución que ha tenido porque este, por ejemplo, que ha hecho último que era en blanco y negro puro está súper guapo. Es muy interesante porque lleva tanto tiempo haciéndolo de las aguadas que se da como... Hostia. Tío, porque joder, el próximo que voy a hacer lo voy a hacer también en blanco y negro puro, tío. Ya de gris hasta ahí, tío. Sí, tío. Además que me tengo ganas de experimentar un poquito con el blanco y negro. Pero, ¿blanco y negro blanco y negro puro o cómo? Sí, sí, puro, puro. Sin grises. Bueno, a lo mejor trama o eso. Ah, ya empezamos. Es que lo que nos has pasado veo que la línea no es negra, negra. Los negros no son sólidos del todo tampoco. No, no, que va. Que va. Tengo hecho como si fuera el pincel que me he hecho como si fuera eso. con un poquito de... Bueno, es una aguada, ¿no? Sí. Fuerte. Pero para este sí tenía ganas y para los... Hombre, pero tienes un montón de fondos que te solucionas con una... con un grisecito claro que quedan muy bien que es así como tienen que quedar que esto cuando entres al negro puro vas a flipar. Eso sí. Pero también le pega mucho a Dune, ¿no? Porque tienes tantas cosas que son muy de atmósfera de planetas alienígenas y tal que dices ¿esto cómo lo resuelves con líneas? O sea, es más... Lo que veo que hacéis mucho, ¿no? Y que yo todavía no me meto en hacer eso, ¿no? Cuando trabajé en blanco y negro, ¿no? El hacer un edificio y hacer un poquito de él, ¿no? ¿No? No hacerlo entero yo... Yo es imposible, tío. Yo tengo que hacer edificio entero si no, no me quedo... Ya, ya. Hace algo mal. Hombre, no sé. Estoy aquí viendo... Parece una ciudad así como desenfocado que queda súper, súper bien. Sí, pero son grises. Creo que es esto que dices. En grises, ¿no? Sí, sí. Pero en blanco y negro no puedo decir. Joder. Como hace el... ¿Cómo se llama? El francés este. Que está tan... Sí, el coipé, ¿no? Lo intuye un poquito y que se lo imagine el que venga. Sí. No, pero si tú ya sabes que eso es un edificio, ¿para qué te tienes que contar más? No, pero si es que eso es lo chulo, tío. Eso es lo guapo. Dejarlo ahí que lo intuido. Y si no... Ya que el otro lo complete, tío. Pero después me resulta muy difícil hacerlo, tío. Será por falta de confianza que tengo que hacer las ventanitas y todo. Que no... La fu... La fu tiene muy bien. Ventanita, ventanita. Hay más gente, venga. Bueno, Riz Leonardi... Ya lo has dicho. ¿Sí? Sí. Sí, estabas hablando de gente como... Un poco como de la época de la patrulla de Claremont, ¿no? Ahí ochentas, noventas. Y luego te has saltado a eso, a Sean Murphy y a Mateo. De peña española, tío. Usted ve, usted ve. Qué buena reacción, ¿no? Has estado bien, has estado bien. Sí, sí, sí. Hombre, veía mucha, ¿no? Parece que siempre se me olvidan, ¿no? Pero qué mal, lo tengo súper presente, ¿no? Bueno, Pepe Larraz, ¿no? Pacheco, sobre todo lo que conocía antes. Después no he visto tantas cosas, ¿no? Porque yo es que ha habido una época en que no... El cómic lo olvidé, ¿no? Por completo. Claro, estabas haciendo otro trabajo. Joder, es que hay mucho, tío. Aneke, Dañino, Javi Fernández, Jorge Jiménez... Joder, es que si yo empiezo a decir aquí... Si empiezo a decir que te vas a dejar alguno, entonces eso sí es la carada. Pero no sé, no sé decir... Javi Fernández, tío, me encanta, tío, porque... Muy crack. Es un crack, tío. El tío lo he visto ahí en directo y flipo como como entintador. Me parece el mejor entintador para mí del mundo, vamos, diría yo. Sí, sí, sí. Tiene una técnica de entintador flipante. Hizo lo de la jeringuilla cuando... Lo de la jeringuilla. Yo le he visto el estuche con la jeringuilla. ¿Viste? Sí, sí, que parece que es para hacer chute. Sí, sí, es que para hacer salpicados en lugar de utilizar un cepillo de dientes utiliza una jeringuilla que moja en tinta y luego hace, ¿sabes? Y le quedan súper controlados y muy interesantes. Y recuerdo, esto fue cuando lo conocí, hace unos años en un salón de Tenerife. Y era un salón, era un festival de estos, es que no me acuerdo cómo se llama, el que llevaba títulos. La tele de verano. Sí, este que tenía una LAN party, había streamers y todo esto, y era muy grande. ¿Has dicho stream? He dicho, no, jodas, no, no, streamers. Streamers, bueno, tucheros y todo esto, ¿no? Y la parte de cómic era relativamente pequeña, solo estábamos invitados él y yo. Y... El caso es que había seguridad a la puerta y tenías que abrir la mochila. Y claro, saca la mochila y tiene un cúter, tiene la jeringuilla, tiene no sé qué, y tiene que explicar de, no, no vengo a matar a nadie. Sí, habrá escuchado el mismo chiste ya 20.000 veces con la jeringuilla. Sí, sí, claro, era muy gracioso ver la cara de la, no sé si, creo que era una segurata, estaba como, que tienes que... Oye, os quería preguntar una cosa, ¿vais a Nueva York o habéis ido a Nueva York alguna vez al salón? Yo fui hace, en 2008, este año quiero volver, este que quería volver. Espera, fuiste en el... Este año voy a ir. ¿Sí? Sí. Yo fui en el 2007, el AFU. No jodas. Fui en el 2007 y 2018, a ver si voy a ir este año también. Yo voy a ir, no sé para qué, pero voy a ir. Para verlo, está muy guay, ¿eh? Es que no sé si pilla mesa, pero también me tengo que informar a ver cómo es, o voy solamente... No has estado nunca, ¿no? O sí. No he estado nunca. Ni sé, ni sé realmente cómo va, vamos. Ignorante total. Yo no te puedo ayudar. Ya te digo, solo fui en el 2008 cuando firmé la exclusiva con Marvel y tal y parte era de trabajo porque tenía que ir a un seminario, a las oficinas y todo esto. Espera, ¿qué es esto? ¿Fuiste un seminario de Marvelismo? Sí, de aquella tenían a Howard Sheik y a Klaus Jansson contratados para dar como seminarios a autores que fueran nuevos de la editorial. No me dieron nada. Fue una experiencia que llevo contándola desde entonces porque fue extrañísima, pero positiva. Hombre, joder, con semejantes tipos ahí que te expliquen cosas. Hostia, hablar de narrativa con Sheik y con el Jansson es uno de esos recuerdos que me voy a llevar a la tumba. Increíble. Joder, a mí me ha pasado eso. Y sobre todo, ver a Marco Dujurjevic replicarle a Howard Sheik de que su idea narrativa era mejor es como oro de comedia. Comedia voluntaria. Sí, sí, es como, fue como un capítulo de Curio, un momento de Curio en entusiasmo de que empiezas a sentir una vergüenza ajena tan grande y dices, no, no sigas, no te sigas poniendo avergonzando así. Y seguía, pero bueno. Ya lo va uno normalizando, ¿no? Pero me acuerdo sobre todo y todavía lo pienso, ¿no? Cuando estoy sentado, cuando vas a las primeras veces a comer, ¿no? O lo que sea, en un salón y te ves en una mesa con tanta peña que tú idolatras lo ha seguido durante tanto tiempo y demás, tío, y te paras un momentito y dices, joder, ¿qué coño hago aquí? No, es como si, tío, te ves como un fan, bueno, eres un fan. Hombre, pero nunca se deja de ser, ¿no? Eres un fan entre tanta peña, tío. Yo lo flipaba y lo flipo, todavía, muchas veces cuando me pongo a... Sí, ¿te ha pasado de firmar al lado o entre alguien que admiraras mucho? ¿Sabes? Tener que dibujar al lado de otro dibujante que... Porque, quiero decir, al final una comida es algo social, ¿no? Puedes estar nervioso pero no tienes que además trabajar. Bueno, he estado... Hace poco estuve con... ¿Cómo se llama? Tío... No me acuerdo, tío. Los nombres se me van totalmente. Pero bueno, he estado con Kim, he estado con Jesús a la otra iglesia que ya lo seguía. Bueno, con Jesús he firmado mucho. Como él hacía cosas con Dibus he firmado mucho. ¿Con quién, tío? No me acuerdo ahora mismo. Ahora se me van todos los nombres. Pero bueno, ha sido un flipe total, ¿no? Con... Con Oms, o sea, la Rubio, mucha gente, mucha gente ahí, tío, de gente... De gente guay, tío. Siempre. Y además siempre, tío... Oye, tenemos que quedar un día con Oms. ¿Con? Con Oms. Mira, Oms me... Yo lo conocí allí en el Salón de Barcelona. Hablamos dos... Es más bajo que... Majísimo. Yo hablé dos veces con él, vamos, dos minutos. Y me llegó a mi casa un ejemplar del... del chide con un pedazo de dibujo de un dragón, tío. Qué bonito. Chulísimo, tío. ¿Tú lo conoces, Lafu? No. Un bajón. Pedazo de artista además. Qué bien. Qué bien, qué bien. Buen día. No sé. Estaba pensando en eso que has dicho, ¿no? Lo de verte rodeado de gente y que se va normalizando pero a la vez sigue ahí. Sigue ahí la... Eso está bien también, ¿no? Está bien. No perder... No perder eso. Con Pacheco también, me acuerdo que... Yo lo había visto dos o tres veces, ¿no? Porque aquí en Carmona se hace una... ¿El de Carmona en viñetas? Esa es la charla, ¿no? Y a mí siempre me ha pillado en lo más cerca que me ha pillado donde he visto a los primeros autores, ¿no? En persona. Y ya cuando fui una cuanta de veces me tocó allí pues... Estaba de tapas, ¿no? Al medio con Pacheco y demás, tío. Y estaba flipando. Aquí en Carmona de hecho fue donde yo empecé a interesarme otra vez por el... por el comí de puta papa, ¿no? Que esto lo he... lo he contado yo muchas... muchas veces, ¿no? Pero... Que fue de ir con mi... con mi mujer a... a almorzar a un pueblo como podía haber ido a otro cualquiera un día cualquiera y acabar de... de puta chorra en el mismo sitio donde se hacía el evento de Carmona en viñeta y allí conocí... conocí a... a Gaby, a Barta. Anda. Y él fue el que me empezó a... a meter otra vez el gusanillo de esto. Hostia. Dándome consejos, diciéndome que... que valía que enviará esto, que no sé cuánto. Él fue realmente el que le debo con solo meterme el gusanillo otra vez de... de eso. De que estuve aquí. Sí. Y fue una puta chorra... una puta... papa, ¿verdad? De acabar en un sitio como haber podido acabar en otro. Qué curioso. Joder, Gabriel es que es... no solo tiene un talento increíble, es una persona tan... tan agradable. Sí. Es buenísimo. Mira, cuando tú vayas allí a la madriguera tienes que decir lo que dice todo el mundo que va por lucho, que decir quiero las plumillas que utiliza... No, yo quiero que dibuje mis cosas, Gabriel Alta. Eso es lo que quiero. Que dibuje tus cosas. Sí, que dibuje él. Ya lo miro yo. Ah. Ya lo cobro, pero que lo dibujé que quedará mejor. Oye, vamos para dos horas. Estamos cerrando. Yo hoy no tengo sopa pero esto tengo que cocinar. Igual. Yo tengo que recoger a la niña todavía me queda un cuartito de hora. ¿Cuál? Pero... ¿Todavía un cuarto de hora para que salga? Para irme yo. Ah, vale. Sale a las dos. Para irme yo por ella sal a las dos. No hemos coincidido con las dos niñas nunca. No. Y ya también lo que le decía a Lafu que también es mangaka. ¿Así qué años tiene? Once. Y también lee Atelier, ¿verdad? ¿Cuál? Atelier of Witch Hat. También lo lee. Ella lee No, ella lee el Dandana. Hostia, el Dandana, bueno, sí, con once años que así. Sí, sí. Pero bueno, la mía habrá que ha visto el anime de Haikyuu y está planteándose leerlo. Ella está viendo el Junji y le gusta. La serie del Junji y yo, es que le encanta el tema, le encanta. Pues hija tuya es. Y yo, mira, tampoco le prohíbo mucho, ¿no? Ahora que no me escucha la madre. Y a lo mejor entro al salón y está viendo ahí, ¿no? O lo que sea, ¿no? Hostia, con once años. Qué foro. No hay miedo de nadie. Nada. Es demasiado. Y ya te digo, con el Junji hasta ahora, con los relatos de terror, ¿eso lo habéis visto? He visto el anuncio y me ha gustado, pero me decían el otro día que las historias de Junji no se pueden cambiar de medio tan fácilmente. No, no. que no funciona cual de bien. Claro, lo que le estaba diciendo yo a mi hija, porque ahí tengo los de Tommy y el de, ¿cómo es? Uzumaki, ¿no? Uzumaki. Y demás, ¿no? Que lo ves fuera del TVO y no te perturba. Es muy perturbador. Tío, no te perturba tanto como en el TVO. Sí. En el TVO te dice tú, tío, es desagradable, ¿no? Pues hay uno que es de la misma cuerda que es Shintaro Kago, que ese sí es desagradable. O sea, también. Sí, o sea, sí. Este creo que es más perturbador. Shintaro Kago es muy desagradable. Debe ser el Miguel Ángel Martín de los cómics japoneses. Oye, este tío, es que le veo, además le veo unas chorradas, tío, porque en verdad es una chorrada. Unos niños que se convierten en caracoles, tío. La premisa es chorra, ¿no? Pero después lo ves tú y dices tú, va el rollo, me da esto, ¿no? Cuando lo ve, ¿no? Y el de Zumaki cuando el tío se da cuenta, el suegro, de que en el oído tienes una forma así de espiral y ahí arrancárselo. Sí, sí. Aquí ha falta esto. Pero bueno, oye, si queréis seguir, seguís. Ya nos despedimos. Ya nos despedimos. Oye, un placer, Fran. Que luego os metes con mi sopa y tal. A contrae, muchas gracias por invitarme. Yo tenía ganas ya de venir. Logro desbloqueado. Fíjate, que logro. Venga, chavalines, nos vemos y a vosotros también. La semana que viene, amiguitos. Un abrazo, Fran. Hasta luego, dibujantes. Adiós, dibujantes. Adiós, dibujantes. Venga. Júlio, ウエンド. vu癢, número tan, Ven. Marieым star. elinen.- CENT miel. 47 Les val jóvenes.